Estuve bastante nervioso, no te voy a mentir, es algo muy inesperado, que muy lejos creí que iba a llegar, pero estoy bastante feliz también por todo lo que se consiguió durante el camino, que estuvo complicado y más para este año, pero estoy muy contento. Ahora estoy en categoría 8-1, estoy bien con el pesaje y con los entrenamientos vengo trabajando muy duro, todas las rutinas son pesadas, dos semanas peso pesado tienen que ser y una semana tiene que ser tranqui para relajar. Es de volumen, podría decir, y así durante estos meses que estuve entrenando. Tuve que modificar varias veces porque al principio, durante la fase 1 y toda la cuarentena, tuve que usar materiales de afuera a veces o entrenar adentro de mi casa, y bueno, no era lo mismo, pero se hacía lo que podía hacer. Era algo de cabeza también porque en realidad seguí entrenando, va, mi idea. Vi que hay gente que estuvo medio deprecida, pero hay que seguir para adelante. Y yo entrenaba por ponerle 3 horas o 2 horas al día, a veces hasta los fines entrenaba, y había un límite que a veces me ayudaba mi familia a comprar unos materiales para entrenar a mi casa, por ejemplo, bolsa de entrenamiento, unas rusas, y estoy muy agradecido. Ya con esta etapa que fue muy difícil durante todo este año, se pudo hacer lo posible para seguir manteniendo algo. Sí, me pasaron la fecha más o menos, el domingo 15 podría ser que caiga. A las 6 de la mañana me estoy pesando de nuestro horario, y a las 8 empieza mi competencia. Va a estar peleadísimo, son un montón de gente, pero bueno, lo que importa es la intención, sinceramente, y pierda o gane, hay que darlo todo, porque es una oportunidad y se toma eso. Es lo mejor que fue pasado. ¡Gracias!